como están mis queridos como están y estamos acá en pokemon señores y ustedes dirán que pokemon es el nombre el poco me en place online place azul creo porque no lo que hago porque hemos negro y nada así no no porque más un pokemon señores pokemon que no sé si está en inglés o está en español a pokemon resplandor porque montres plantas en pokemon resplandor online así que vamos a ver recién soy nuevo en este juego no tengo nada de avanzado acá entonces así se mueve y si ahí estás ahí que lo acabas de ver la televisión pero en televisión claro que si el profesor roban ese tipo de tan importante que ya se le pide a la persona de verdad es fiel que debe tener montones y montones de pokemon ya que si le pedimos seguro que nos da algún pokemon hoy es una nueva pc uno de... uno de estaba obviando el profesor rob y considera algunos pokemon que estaré esperando a foc y ya estaré en mundo con 10 millones entonces entonces bueno hay que pedir agarrar la pc No sé de que... Ah, pero es de todo que tenía que... Ah, no me voy a ver. Pero no me deja esta vaina. Ah, otro recién llegado. Literalmente, no sé si... No sé si es como los juegos de Pokémon. Es como los juegos de Pokémon que tú podías interactuar con las cosas. Y a veces encontrar una Pokébola, dice... Ah, sí que lo que... No te metas en la hierba. No te bajes, podrías atacarte. Y estaría bien si tuvieras tus fotos. Porque no lo tienes en su piel. No te da un cariño. Ya, ya. ¿Te gustar algo? No. Entonces tengo que ir... No... Tengo mapa. Tengo mapa. No tienes mapa. Ah, no. Voy a tener que revisar casa por casa, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Acabo de enterarme que existía... Tengo que atraparlos a todos. Literalmente... Oye, ¿qué? ¿Este es en el NES? No me voy a dejar que... No me voy a dejar que se puede jugar esta vaina. No. No me voy a dejar... Oye, literalmente... No le puedo... Cambiar los controles. Ajustes. Eh... Carta controles. Ah, ya si se puede... Si se puede... Con teclado. Entonces, yo estoy como baboso. Estoy como baboso. Este... Tendría que salir del pueblo para que... Acá está. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Hola, nombre del jugador. Voy a ver el profesor. Nombre. Nombre. Nombre del jugador. No. Decía mi nombre. Hola. Nombre, el as del jugador. Eh... Te mutaré con 10 millones y quieras tarde. Si. Si lo... Si algo. Eh... A ver... Eh.. Como siempre, ¿es que lo todo se robía? Es que losτοjes saben ganar una manzana. Además, también se llama. Felicidad. Se pecan a ganar las batallas, por comer hur grantas y Olaf. Al empezar de su 살� contained. Será que se trata de que el otro mundo thee not to be. Eterna. Sime. Eh... O sea... no entiendo nada ahorita no entiendo nada bueno dice que no se entiende nada que dice que fue bueno que en este no hola estoy buscando a barry puede estar tranquilo quien será a ver a ver a ver dice será mejor que que tome mi bolsa hoy Dario no, hoy no te preocupes te estaré esperando en el no 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 camino pero no entiendo el camino por donde a ver voy a tratar de salir del pueblo no 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 si no hay ningún Pokémon entre nosotros, no sé que sí, si, que va a necesitar, ajá, que fue a esconderte, si, a ver si, que va a atar, no seguramente en vería sin encontrar en un camino ustedes dos realmente contestaremos 100 veces esto esto un par de minutos justamente que va a ser propio bueno entonces obvíate de mi porque hablan y ok 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero decir que no volverán a poner ¿Para entonces? ¿Para entonces? ¿Para eso? Por favor déjala así ¿Para eso? Son muy bajos ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Para eso? ¿Es perfecto? To hablar Hay un mundo que No se acaba A ver Tenemos Piplot No lo quiero a Piplot porque Así como he visto En lo que es el anime No he visto Es que nunca he visto la evolución de Piplot Este de acá Lo he visto Y es un Pokémon malísimo Entonces Se supone que me debería tener que tocar al azar Pero acá están los tres Debe ser por orden Entonces yo voy a elegir el del medio Que es un Chincha He visto sus evoluciones Y he visto su entrenamiento Si lo entrenas bien De poderosos Que con los últimos animes Que sacan Pokémon Chincha hasta peleó contra Moltres Si no digo que Moltres es el Pokémon legendaria de fuego Entonces es una buena opción Este no No estoy leyendo chat gente No estoy leyendo chat Y me olvidé de activar la vaina De leedores de chat Ya me pueden Ya pueden escribir Ya pueden escribir Me pueden escuchar A ver Entonces te elijo a ti Tipo Ah Siempre lo mismo Siempre tú elijas Si tú eliges al de planta El elige al de fuego Si tú eliges al de fuego El elige al agua Porque quiere ser muy bien Me parece que ambos Habéis elegido un buen Pokémon Si Escuche bien Los Pokémon que se te han confiado No están Comidiciados con el mundo En este sentido Son muy parecidos a ti Son llegados al mundo Así que Hay que estar Hay que estar Llegados Al mundo Espero que les vaya Bien Un momento por favor ya Un momento gente Un momento Hello No puedo poner pausa Porque tienen en vivo Y en directo No se puede poner pausa ¿Me entiendes? ¿Cómo sabes tú? A ver Rápido No se puede poner pausa 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 Gracias. 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 A ver, gente. Disculpen que están corbando por allá. Sí, mamá. Puedes? Mamá, no, sin broma puede. Mamá, ¿puedes dejar ya de hablar? Mamá, no, sin broma, ¿ustedes pueden dejar de hablar? No, respeta nada. Pero no hable. Ah, bullying, yo reporto tu cuenta. Yo reporto tu cuenta por estafador. Así que, mejor... Silencio. Silencio, por favor, silencio. A ver, gente, se escucha en vivo, no sé si estará escuchándose en vivo, no sé si esté escuchando lo que estoy hablando, a ver. Entonces, vamos. No habrán escuchado casi nada, porque lo bueno es que tengo este desenhador de ruido, así que mejor. En este sentido, soy muy parecido a ti, como compañero recién llegados al mundo, espero que les vaya bien juntos, listo. Y si tienes algún problema, ven a verme a mi laboratorio de Sandwich Town, listo. Bueno, ahora seguiremos nuestro camino. A ver, ya tenemos Pokémon, tenemos un Pokémon, el profesor, espéreme, por favor, que se va y se me siento, pero por favor, déjame pasar. Listo, ah, vaya, 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 vaya. Y tenemos, ¿qué te parece? El profesor Ram es muy agradable y en la tele parece tan severo, asustado. Hey, que loco, dice, ahora los dos tenemos Pokémon, solo hay una cosa que hacer, ¿está listo para esto? Ah, queda de pelear al Toki. Ya terminamos perdiendo. No, no, ya, 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 ya. Ya terminamos. Acá estoy agotado. Después de la batalla, mi poco me necesito de cáncer, nos vemos, ¿no? Listo, vamos. Ahora, pero no, no, no se le podía, no se le podía modificar? A ver, ¿qué dice? Que pasa querido? Vaya, es lo que te pasa Barry, y tú tenés suerte de haber conocido a tu tearrales. Imagina que si no me gustaría pensar lo que vengan, porque no se vas a pedir haber hecho. No, 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 no. ahora que tienes que llevar a que no será tan hoy ya y así que lo que dice que me dieron en ese acusado de trasladar de emisiones de emisiones es como una con estas zapatillas podrás llegar a lugares como siempre zapatillas rápidas que leeré las instrucciones para las zapatillas dice a ver a la bolsa haz clic en zapatillas de correr y donde se la bolsa a la bolsa arriba a la tienda a la bolsa ponemos la bolsa amigos también tiene chat se puede escuchar a lo que creo que se puede configurar para que también me escuche el control de medicación listo estaba ya listo de activar a la batalla de administrador acá que dice Se supone que deberían estar escuchándome, se supone que me escucha nadie, dejen las inscripciones para las zapatillas, para la voz así que, ah ya me lo puse, ajá, me lo puse. A ver, tenemos esta vaina de acá, porque bueno, vamos a movernos, uy, ahí tengo mi chinchada, ahí tengo mi chinchada, mi chinchada, mi chinchada, mi chinchada, mi chinchada, mi chinchada, eh, a veces los pokémons, son muy, como te digo, muy, entonces ya, nos vamos del pueblo ya, ة, ah, sí sé, es tío, 여기는 en el Street, harta de esperarte, ah, sí, 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 ay, voy a ver, entonces tuve esta gran idea, ¿sabes? Es un poco como un eje Ay Esa vino a atrás de Entonces Ay que loco He dicho que el lago no está por ahí Vamos He dicho que el lago Acá de este el lago Debe ser la casa Debe ser por acá entonces la zona No tenemos mapa Tengo zapatillas para caminar más rápido Y ya está Entonces el lago no está ya Luego de estar por acá Yo quiero ir solo Y esperar por toda la zona Acá está Reparte porque vamos a capturar el Pokémon legendario Hasta entonces duerme Mientras puedas Pokémon legendario Más información que teeds Más información Bajo Goder T마 Bajo Bienvenido mi loco ¡Vamos! Esa es que yo no quiero Estoy de estar por acá no lo veo el pinche ojete donde esta hay que estar por acaso el laboratorio ahi estas ay que locos Esa es la primera vez, a punto de, para matar a la hierba alta, como me queda, como me queda Gente, ya esta creciendo, un pico entre tu y el pokemon, siento, y privilegiado por haberte conocido, espero que tu pareja sienta Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal No le con el S aca ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ana! No tengo mucho que No tengo mucho que No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, es que estoy respondiendo unos par de watts, así que no es un vicio con el celular, no es un vicio con el celular. No, es que estoy respondiendo unos par de watts, así que no es un vicio con el celular. No, es que estoy ahorita en modo búsqueda de plata, quiero... Vamos... Vamos a ver si... Vamos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos... 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 Mira, este poco no me gusta... Lo tendría porque en fin... Vamos... 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 vamos por acá ah no, 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 no para que porque voy para acá esta y al lago mi casa está acá abajo ¿Han yapeado? ah creo que me habían yapeado esta es la casa de de mi archéismo Por fin le acabo, no se por que no le puedo tener tanto miedo a su enemigo Oye, esa es la mamá Vaya, la productora te pidió que hicieras a un tan grande, vale cariño delante de tu madre, a Coya, de Dios, disfrutaré de tu aventura ¿Me bajas plata? No me bajas plata, o sea... Barry Oh Ayudamos para el bolsete Entonces Ok, y ahora se la va a abrir O me lo puedo quedar O me lo puedo quedar Me voy a necesitar un buen poder No No Estos no me dejan pelear con ellos, ¿vale? Ah no, es que recién estamos empezando No me equivoco, tengo que irme Ok ¿Tendré plata? ¿Tendré plata? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya tengo dos! ¡Tengo dos Pokémon ahora tenemos que aportarlas! Este... ¿Por dónde se venía? Ah, pues no. Estoy medio... ¡Suscríbete! 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 Es... Ya tengo dos Pokémon más, bueno, será que sea la reverenda gana. Bueno, ya mi... No, no. Ok, así lo podemos cambiar. Bueno, el juego es intuitivo, el juego es intuitivo. A ver, es lo... Más primordial que el juego es intuitivo. ¡Eheh! 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 ¡Chao! Apendito un de los shots, ¿eh? Voy a jugar con ellos ¡Vengas a jugarme! ¿Qué? ¡Quiero probar un nuevo ataque! ¡Ok! Y no me va a dejar Bueno, tengo que levelearlo ¡Vamos! 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 ah i 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 ¡Bien! ¡Bien! Acuado de nuevo, Pokémon. ¡Bien! ¡Semar a la boca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Laобita! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! No todos estén en batalla ahorita Y yo hablo con ella, mi Pokémon esta agotada en el mundo entera ¡Vamos! 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 Voy a tener que curarme ¡Vamos! 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 Ah si esto suena agresivo La anterior es no, pero esto si suena agresivo Pero tengo que estar curando a los Pokémon hace otro tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Lo bueno es que si se cura un Pokémon rápido ¡Vamos! 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 ¡Ah! A ver, el trueno, sacaste, el trueno, y tengo esta ley, eh, eh, que dicen estas de aca, bienvenida, si, si, Esteoshppen miracleいきます, hola QueLochdos, eh, captura Captra este Pokémon mop, te sería mucho más seguro de que tu quieras un poco financiero, o sea, viajar en lugares lejanos, nos cuantos Pokémon contigo este reviento, tu Pokémon debería estar llena de ojos, uno de los cuales era mejor que saber más un Pokémon que si, dado nights al lugar venga, no seas estima, veis �igueme Te lo digo que no sé que es mejor no creer eso no no a ver no conocí de enseguida que yo era alguien strong binario de eso me hablaste ahora me estoy un total mundo de élite de la policía internacional en mi nombre tanto he estado atento a los personajes que le dan mis asespechas tengo un 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 11 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 21 18 19 19 19 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 21 22 23 24 24 25 25 28 28 29 28 28 29 28 28 29 32 30 32 35 32 40 32 33 32 33 33 34 33 35 35 ¡Suscríbete al canal! 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 10 pokebolas bastan y sobran a mi 10 pokebolas bastan y sobran nivel 4 nivel 4 nivel 4 hasta que atrapan un nuevo botón a un 6 por por un r 6 Oh ¡Suscríbete! 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 en el 1 2 3 4 5 6 de los cuales este buen día la nivel 8 rápidamente lo que lo que queremos es como siempre haciendo las misiones totalmente rápido realmente rápido pero para ser más potente es para mí para mí es mejor levelear el pokemon rápidamente lo tenemos en nivel 6 los dos tenemos el nivel 10 y el nivel 9 y e e e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 no equivoco cuando llegan todos los al 15 ya se pueden evolucionar e 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 acabo de capturar listo bueno voy camino a convertirme en el mejor entrenador de todos los tiempos nos vemos y e 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 a ver payasos payasos payasitos donde están los payasos me estoy haciendo una payasa broma no creo que me estoy haciendo una payasa broma e 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 TATUS Ahí no hay más No sé si se podrá transformar Es la vaina Si se podrá transformar Pero bueno Carico Vamos Tienes más aguado tu palado Al final que lo tenemos que rebeliar Por que el Seido tuvo un tropecito Al pez primero lo vamos a rebeliar Tienen que ir queriendo Vamos a tener que rebeliarlo Vamos a necesitar un Pokémon que te da un Pokémon para pelea No para montar En tierra y en aire Y uno para que nos lleven agua Este No sé si será tan grande Para que nos pueda llevar ¿Entiendes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a seguir a pescar Encelo 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 ¿Qué es lo que pasa? Ajá ¿Cómo puede ser que no haya nada? No voy a poner, no voy a poner este huevo Vamos Ah No Ni un gato Ni un gato, o sea, puede serlo No hay ni un gato, 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 ni abuela, no hay un gato, pues saldrá en la parte exterior del gato de la moda de la moda. No dame ese pez de basura, ese es pez idiota dame Eh, ¿dónde estás tú? ¿실 de ahí mejor? ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ¡Suscríbete al canal! 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 acá y o cualquiera elegía para lo que era el tema de de usar corte no porque algunas partes tenías que estar corto y siempre tenía dos pokémonos especiales que la de piedra el gigantesco y largo de piedra con por su nombre y también el pez estúpido en su evolución que tiene muy estúpido cuando esté evolucionado y se los digo así entonces era siempre mi equipo vamos a tratar de hacer mi equipo siempre ah a 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 t eh o a a o Tengo que curar de nuevo los Pokémon, o sea no juegas Quiero entrar a la cueva, pero no voy a poder porque tengo que estar cada 5 minutos yendo a curar mis Pokémon Eh, podría poner los Pokémon más fuertes adelante, pero lo que quiero es levelear los más débiles Por el momento quiero levelear los más débiles Entonces es lo que quiero, tener mis Pokémon más débiles al frente Que mira, lo vamos a levelear, lo vamos a levelear pero para esta zona Porque ya estoy yéndome para atrás Entonces por acá vamos a levelear lo más rápido posible Entonces vamos a levelear lo más rápido posible Ya ¡Vamos! ¡Vamos! hasta que se cansen todos, ¿ya? No, 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 no. ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? y e e e e e e ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 yo los dejo loquillos dejo yo los dejo los dejo loquillos pues nada no este porque habrás y no sé un fuerte abrazo para todos ustedes que yo tengo que dejarme de cosas que hacer ustedes vieron y ya que ustedes ven ustedes ven un momento un momento es que esta año que no se vea a ver Luego, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que 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 se dice? y lo pecan que teca instalados a mí me encanta a mí me encanta este presumir con los juegos tengo la mayoría la mayoría no son gratis pues he conseguido antes castel bueno estos son los juegos que ahorita actualmente tenemos que no hay problema pero que bueno esto es todo lo que tenemos actualmente son todos son muchos sí no son muchos pero son actualmente por lo que tenemos a jugar solamente tenemos más pero no sé por qué que son todos los que tenemos lista actualmente realmente tenemos estos juegos a poder jugar voy a estar haciendo las series correspondientes ya vamos a retomar esto cuando llegue a terminar estos dos misiones que no se pueden pasar el tema es que tengo que o tengo que va tengo que quitarles de la musculatura el personaje te voy a buscar este momento con una cuarta señal para quitar musculatura porque no voy a poder hacer el baile con esos músculos de ahí está todo conforme sigue abierto todo pero porque se me abre el palco pues nada más lo que ellos este ya saben vamos a estar haciendo bastante contenido para ganar nuestro canal y pues yo los dejo adiós y top y vice que no se puede hacer el baile con esos músculos de la musculatura el baile con los músculos de la musculatura y y y Gracias.